Buenos días, buenos días. Tómalos, ¿por qué siguen? Adelante. Bueno, pues sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la nueva 27. Vamos a nombrar asistencia. Quien tiene el suelo de la voz de servidor de la serie Pesado Prado. El hinchado Donarly Barra Reyes, encargado de Hacienda Municipal. El señor Juan Manuel Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio de Tepatitlán. El ingeniero Fabián Cruz González, presidente del Colegio de Ingenieros. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Concierto de Proyectos de Proyectos de Contables. El licenciado Elmero Álvaro de la Torre, contralor municipal. El licenciado Jorge Antonio Rosano López, director operativo de seguridad pública y cáncito municipal. El licenciado Gonzalo Navarro López, director de gobierno municipal. Las empresas que nos visitan son RCB Sistema CSA de CB, representada por Pablo Manuel Fuentes. RCU. Ah, RCU. Sí, señor. Bienvenido. Y prospectiva consultoría estratégica, SC, representada por Alan Jesús. Muñoz Andrés. Muñoz Andrés. Gracias. Bueno, pues quiero esperarte que así como se registraba, vamos a recibir el propósito de cada alumno. Tenemos el DRS Sistema. Quiero sacarlo. Tiene una documentación de gas de disminuos. Aquí nada me lo pongo. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Esta es la carta de aceptación. ¿Y el regreso de general? ¿Por qué no está en el padrón? Sí. El regreso de general va a las coquillas. ¿Aquí no viene la propuesta? No, no es la propuesta. Sí, la propuesta viene aquí. ¿Aquí? En la silla. ¿Aquí no viene la propuesta? Sí, la propuesta. ¿Aquí no viene la propuesta? ¿Y qué, asesorio? No, ya está. Ahorita. Gracias. ¿Aquí no viene la propuesta? 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 Sí, pues, el regreso. Gracias. 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 Bueno, aquí me viene la propuesta técnica y la económica. Gracias. Perfectiva y consultoría estratégica SC es por un importe de 1.391.559,78 centavos y va incluido. ¿Perdón? ¿Puedo repetirme, por favor? 1.391.559,78 centavos y va incluido. Gracias. 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 A mí que me sigue pesando. ¿No se corre el plumón? ¿Se caen o se caen? ¿El plumón? ¿No se caen? Sí. Se caen. ¿Está caen? No, 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 no. Bueno, nada más para que nos dieran unos tres o diez minutos para levantar el acta, darle lectura y pasar. Bueno, vamos a ver el acta de acta. Cualquier duda o aclaración no hace un saludo final en la lectura, ¿sí? Gracias. Siendo a las 9.20 horas del día 12 de junio del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección de Provedoría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Terminal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-02-2018, adquisición de 50 chalecos balísticos para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los integrantes del Comité de Adquisiciones, la licenciada Araceli Preciado Prado, regidora presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano comandante Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Ebrero Sustentable, el licenciado Ismael Alvaro de la Torre, Contralor Municipal, el licenciado Fernando Iván Reyes, encargado de Hacienda Municipal, el licenciado Jorge Antonio Lozano López, director operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Lúpezio, director de Procuraduría Municipal, así como los representantes de las empresas que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, ahora es el licenciado Prado, presentando a los asistentes con sus respectivas propuestas que se describen a continuación. La empresa RCU Sistemas S.A.D.C.B. por una cantidad de 1.574.700 pesos. La empresa Prospectiva y Consultoría Estratégica S.C. por 1.291.599.78 centavos. Se manifestó a los presentes que, posteriormente, el Honorable Comité de Adquisiciones, con base en el artículo 38, reacción octava del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Procuraduría Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Camionera, local número 7, el día 5 de junio, del 2018, un punto de las 14 horas y será publicado en la página www.tapatitlán.gov.mx. Siendo las 9.43 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con estipulado la calendarización de la licitación ADQ-LPD-2-2018. Y vienen las firmas. ¿Alguna duda? ¿Alguna creación? ¿La fecha cuando va a la denunciar? Déjenme checar. ¿La fecha? A ver cómo lo hemos puesto, no voy a denunciar el puesto. ¿Qué sería el martes? Si lo vemos publicado y esta de ahí. ¿Pasado? ¿Pasado o sí? ¿Cuál es el que viene? 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 no, 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 físicamente aquí si usted quiere venir aquí por la copia del acto del fallo sí se le puede otorgar y si no, sale de la página que le acabamos de hacer www.capital.co.mx también ahí sale publicado es como ustedes gusten entonces ahorita la imagen no la traigan para pasar la firma y de esta se les va a dar una copia ¿quién está bien? sí, esta sí ahora sí en el local 7, 12 de junio de 2018 un punto de las 15 horas será publicado y en la página que le acabamos de mencionar www.capital.co.mx nos pasamos de firma vamos a firmar al margen y ya no donde estamos y alcalde por favor aquí está la asistencia es que le había quitado el bolígrafo No, es del comité de adquisición, la otra es el acta de circunstancia, es esta, serán las dos. Gracias. 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 Muchas gracias, buen día